Y bienvenidos a los rambandes del capítulo 2 de Final Fantasy VII Rebirth. Aparte, señora. Señor. Es una foto de Cuescalment. Parecido, pero en el remake. ¿Qué cogero por aquí arriba? Sí, pero aún no se ve un poco... No, no creo que sea aquello. ¿Se ve de chinra? Sí. ¿Qué lo es? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que se ve muy pequeño? Es muy cerca. ¿Y entonces, algo sucedió entre ti y Tifa? ¿No te ve muy sorprendido? Nosotros somos amigos, ¿sabes? ¿Quién dice algo? No, no sobre ti dos, no. Pero aún no puedo ver. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, pero bueno. Bueno, la bajada de emergencia en caso de... Chesa, ¿qué piensas? No, 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 no. Ah, ahí estás. No hay tiempo, tenemos que regresar a la edad. No te preocupes con tus amigos, están seguros, confíste. No hay violencia, por favor. Esta ciudad ha sufrido suficiente. No la líes, Cloud, que te están diciendo que te pires, y punto. No estamos aquí. Bueno, sabemos que vamos a ir. ¿Viste a alguien sospechoso? ¿Has visto a alguien sospechoso? He oído de los reacciones en Midgar. ¡Eso fue a alguien, ¿verdad? No está bien, estoy a tu lado. Tengo un contacto en HQ. ¿Estas con Avalanche? No exactamente. ¡Ah, bien! ¡Ay, Dios! ¡Escalada! ¡Voy a la escala de los ejércitos! ¡Aquí estamos hablando! ¡Vamos a la izquierda! Veo la escalada a la izquierda. Tranquilo. No me pierdo. No me pierdo, no me pierdo. No me pierdo. No me pierdo. ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos a ir a la izquierda! ¿Tú ves a alguien sospechoso? ¡No te pierdo. ¿No te pierdo? No recuerdan sus ojos. Añade a alguien más. No deje de gastar nuestro tiempo. ¡Adiós, calme! ¡No sepas que no te viene! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Mira! ¡No está ahí! ¡Vamos! 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 ¡Uy! ¿Pero por qué? ¿Por qué hay un tubo de estos aquí? ¿Por tubar? ¿Dónde están? ¡Uy! ¡Era mentira! ¡Muajaja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Nos van a dar ya los chocobos! ¡Vamos! ¿Qué mierda es esa? ¿Otra mierda de un minijuego? ¡Es un transmuter. ¡Converte los materiales reales en productos más prácticos! ¡Una antica republicana! ¡Pero todavía funciona! ¡Varás más uso de eso que yo! ¿Por qué estás haciendo esto? ¿No? No, si no saben que habéis estado aquí. Sí. Podría haber. Pero esta ciudad y yo tenemos una historia con Shinra. ¿Quién lo sabe? Tal vez. Tal vez esto será la peor decisión que he hecho. Así que antes de cambiar mi mente, mejor iré. La opción síntesis del menú principal permite que la creación de toda suerte de hoy a partir de las fórmulas y materiales que hallarás a lo largo de la pintura. Cuando tomas estos fabriques, más subirás tu nivel de síntesis. Ningún nivel de síntesis. Tal vez de amoníaco. No es venenoso. Vamos a fabricar objetos y artículos de protección mediante el proceso de síntesis. A ver si esto se parece más a Kingdom of Hearts. Que sí. Objetos de fabricar. Encuentra el chip de síntesis. Fabricar más artículos. Nivel de síntesis. Pero tiene un inyector. O se bebe. Normalmente tendré que comprar. Algún material necesario para que se encuentre en el entorno. Otro sí tiene como botín de combate. Mediante la síntesis. Fin. Y una moto que acaba de pasar. Revolución antiaéreo. Qué bonito. ¿Todo en una pieza? Lo siento, estamos tarde. Esa es la cosa que te encierro. ¿Dónde has estado con la mano? En un día. Vaya, de favor, ponen mala cara. Bueno, eso fue el último. Por lo menos, hasta que las cosas se calientan. ¿Tienes eso? Ahora, vamos a mover. Por cierto, me parece muy, muy, muy ilegal que el Área Cero del Pokémon Púrpura tenga que hacerme la pata. Me parece la mía. Al menos la primera vez. Me parece tremendísima mía. Nani de Fú. Es cofre. Y encima tengo que encontrar cuatro estaciones. Hojas de laurel. Ahora vamos a tener botín de materiales, claro. Este juego tiene todo. Tiene escalada, tiene sigilo, tiene ataques por detrás. Tiene crafteo. Tiene minijuego de cartas. También tendrá minijuego de pesca, imagino. Porque te harán falta peces para según qué recetas. Seguro. Espero que no. Lo del pescar ya es un meme. Si venís de fuera ya. Pero imagino que estás ya más alejado todavía. Pero qué chingra. Pero qué chingra. Me parece que todavía tengo mucho que aprender. ¿Qué quieres saber? Hmm. Para empezar, ¿cómo cruzamos estos planes? Vamos ahora. Es fácil. De la misma manera que te vas a ir. Me pongo una dirección y comienza a caminar. Me pongo una dirección y comienza a caminar. La derecha, la derecha. Me encanta. Lo he abierto y digo... Uy, a ver si hay mapa. Vaya. Me pone mi paquete de estas guarro paradas con el mapa. Y está el puto camión en Sevilla. No es así. ¿En casa? Ah. Pero es que estaba con la mamá. Después de tres horas y media, empieza el juego. Bye. Vamos que no vamos. Yo soy muy español. Antes de combate, el principal de los personajes junto a los que quieran afrontar los combates. Podés configurar un máximo de tres grupos de combate y entrenar el rello a lo largo de tu viaje. Apulsar el honor cuando tengas abiertas mis naciones para elegir uno u otro. El mapa se registra también que tiene objetivos que hay que cumplir para avanzar en la aventura. Para fijar tu próximo destino en el mapa de la libertad, actualmente el destino fijado es el amigo de Broden, el hostelero de Calma. Historia en cargo fijado y hallazgo. Localiza. Contacto de Broden. Pero todos vamos por el mapa entonces, correteando. Tengo que tener brújula sí o sí. No puedo tener un minimapa. Mira el maco. Flota en el ambiente. O sea, se ve increíble. Pero de nuevo, se ve ligeramente morroso. Es que son 30 FPS. Es que duelen. Es que duelen. Disponir durante la explotación. Difícil de encontrar y procedente de un enemigo. Es que duelen los 30. FPS. Pero se ve todo mucho más nítido. Poción vaporizada. A todos los miembros del grupo. Vale. Y el mapa que dice. O sea, ubícate. No tiene sentido. Aléjate de calma. ¿Puedo alejar más el mapa? Parece que allí enfrenta, ¿no? Pues no me da la gana. A ver. Al menos el mundo abierto va finísimo. ¿O está de la resolución? Uff. Aún pagando el precio de la resolución. Pero. Es que es lo que decía ayer. Que al hacer esto es un sistema cerrado. Pues. Todos están más ajustaditos. A cambio. Ganas un rendimiento. De puta madre. Desde luego el juego no va a ir mal. Pero obviamente en PC. Podría jugarlo bastante mejor. Con estas FPS. O más. Todo depende del port. Por cierto, hablando del port. A ver va cuando el Final Fantasy XVI. A ver. A ver sepa cuándo. Vamos por el camino, ¿no? Creo que no hay nada alrededor. La pregunta es. Mejora de armas. No me deja hacer nada. Armas. Ah, bueno. Mandó a 5 PA. Otra vez. Pero es que no sé si tengo la pericia. O sea. La espada de cinguidad. Hace más años. Del siguiente nivel. El siguiente nivel es al 20. Armas, ¿no? Vamos a matar un rato con... Voy a cambiármela. Ese menú podría ser accesible desde aquí. Por cierto. Materia de curación. Materia Igne. Análisis. Vale. Y ahora de combate. Bajo fulgurante. Ya llegará. Y es que pronto. Bueno, pronto no. Pero... Ah, bien. Nice. Ahí no esperas. Los análisis. Ya analizaré después. Pero es que el final 16 salió ¿cuándo? En septiembre o octubre. Ya han pasado seis meses, me parece. Haciendo hora de... De que vayan diciendo algo ya del... Case para PC. ¿Qué? ¿Qué? Los días de hoy siguen siendo bastante racista. Lo de que no salga. De base en PC. Vale. El análisis... Lo tengo solo para uno todavía. Botín de victoria. Botín inusual. Botín por robo. Y metamorfosis. Sí, también. Tengo una bandera para muertos. No sé por qué hay combo aéreo cuando no podré ni saltar. Está el chapal. Toma. Corred. Tubo. Tubería. Yo quiero ir arriba. Yo quiero ir arriba. Pero ya digo que al menos el juego... Rinde. Pero es que poner a renta a FPS es criminal. Humo Uf, arriba Ha metido la pericia con el arma Vale Lo sacarán al año El... Pues dijeron que la exclusividad La exclusividad se supone que era de tres meses Como dijeron prácticamente lo mismo del 16 Ok, ya llevan seis meses Pues yo diría que esté igual Si no en un año, en seis quizás Pero quizás un año sí La llave por aquí cerca Yo preparé este poste O la casa se me queda marcada en el mapa o algo Tienda de cartas de Tauro Vale, vamos a volver a subir y arriba Vamos Este... El Forbidden West Es de este año, ¿no? El Horizon Yo diría que tiene pinta de que sí De que Sony va a dejar los lanzamientos en PC A un año, creo Porque si el Forbidden West salió en 2020... El año pasado, en 2023 Si no me equivoco, salió en marzo Y ahora en marzo de este año Va a salir el Forbidden West Para PC Así que imagino Que si el Spider-Man no tiene DLCs Tiene pinta de que... Podría encontrar cofres ocultos Imagino que esto saldrá para PC El año, baby ¡Uf! ¡Espera que había un cofre ahí! Vale, pero a mí me interesaba la... Ah, no, estoy arriba, ¿no? Sí, sí, estoy en la... Estoy en la... A veces me interesaba la estructura Pero claro, estoy en la estructura ¡Pero he de hidrólica! ¡Has obtenido ultrapoción! ¡Ah, que comp... que... Que te dan plan... Misión completada de explorar esta zona en ruinas ¡Ahí es Moguri! ¡Oh! ¡Es el tonto de los Moguris! ¡Y la tienda Moguri! ¿Será que luego hay que volver a calm? ¿Está apareciendo el objetivo allí? ¿Qué he visto? Que hay una tubería como aquí A lo lejos ¡Prepaz! ¡Prepaz! ¡Ya! ¡Ay, Dios! ¡Es verdad que lo dijiste tú, ¿verdad? ¿O lo vimos? ¿Por qué me lo dijiste tú que había torres Para revelar el mapa Ah, no, que yo... ¡Sí, Dios que hay un cosmos! ¡Y ahora sí me ha dejado lejos al mapa! ¡Es que es la desgracia del planeta! ¡Ay! ¿Qué sitio era aquel de los molinos? No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo, pero me suena un montón Los animales ¿No puedo? Vale Tiene suerte Los animales son inmortales Ningún animal será dañado durante esta partida Asumir más sender Trapa En este juego trepas La montaña escalable Vale Vamos a coger la antena de radio lo primero ¿Enemigos por el camino? Creo que me dejé un par ¿No? O los mate ¡Eh! Recursos raros Los dejé Ah, no Es que habéis hecho respawn Vale Uno con su arma Eso es Superiza con un arma Vale Analizadísimos Y si algo ahí arriba Ah, Dios Vaya repaba Esa, ¿no? Vale Vale ¿Cómo funciona entonces ahora el tema del arma? Ya que sé que el arma ha subido de nivel Nivel de arma Vale Vale Mi espada distinguir Porque es espada distinguir Y la espada mortal Ah Siguiente nivel 15 A la cara Vale Vale Ya lo veo Ya lo veo Es debajo de donde pone habilidad O sea, en el centro Tajo fulgurante Tiene el tic de cabez Vale 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 Mejora de arma Aumenta la carga que recuperé de la barra BTC al actuar en combate en un 10% Aumenta el número de ataques fuertes que pueden encadenarse mientras está tipo el modo ofensivo No sé Vale Vale Vamos a ponernos otra vez Espada distinguida Ah, no, es espada mortal Distinguida Es... Joder Ni leer No sé ni para leer Vale Tienes curación Y materia de higiene Vale, 13 por alguna razón No tiene materias Ah, pero es que no me quedan materias No tengo Ay, ay Me estaba olvidando lo de analizar Y eso que vengo de pasarme el original hace nada Me quedan tres logros Queda encargarme la joya regia Que no sé por qué no me deja combate El trofeo de la mejor vestida Que sacame las tres ropitas Según las respuestas Me queda solo un raje Me queda hacer un 300% de daño Por eso se hace fácil con el chocobo gordo Lo que pasa es que no me ha acordado No quería analizar el orco No quería analizar el perro Que por cierto Quizos Piro Al orco Que luego tendré Oh, tengo invocación ya Oh, no tengo hielo Tengo invocación Ah, no, la voy a tener en breve Sería rarísimo Sontarle la invocación a un A un lobo Un poco ir por la cara Granifrit Ah, vale Que es más arriba Ah, porque a lo mejor No puedo utilizarlas No puedo hacer nada con esto Pero al menos Márcamelo Añadir marcador Puedo poner todos los que quieras No puedo tirar Gracias Gracias Me voy a poner por cierto La carga perforante Pues Al menos me indica La del arma Con ese puntito Imagino Está bien Vamos a esperar al autobús De la época De la República De Yuron Encontrarás Bancos violos Que puedes sentarte Gastando un cojín De tu inventario Para recuperar Toda la vida Y PM Ah, no quiero Te traes tu cojincito Como una abuela A esperarle al autobús El chocobo taxi Yo no sé si le puedo Partir la boca A esos bichos Imagino que sí También por cierto Si el juego Se me pone muy tonto En alguna zona Yo me lo voy a poner Fácil Yo no quiero Ninguna resistencia Debilidad de los enemigos Fatican muchos enemigos Explotando su debilidad elemental Vale, débil a hielo Debilidad de los enemigos Debilidad de los enemigos Delям ¿Era Goy сотруд Es todo verde He comprobado Hay que ir ahí, ¿no? Vale, voy a coger esto lo primero Me han aparecido los de atrás Aquí son borros ¡No! Aprendido Estoy gritando Vale, puedo abrir el inventario para que me pocione Perfecto Cargame el flante hecho Pero tajo fulgurante No es que sea mejor, pero el más mejor Y me vuelvo a poner aquí el tajo fulgurante A ver, ¿qué sitio es este primero? Oye, pues por cierto, 35 minutos Espero que lo de los chocobos no tenga ninguna tontería para aprender Y que el tío no me diga Eh ¿Sabes qué puedes hacer que los chocobos sean? ¿Sabes además que puedes hacer Capturas de chocobos? Si no te gustan los chocobos que yo tengo ¿Y hay un maravilloso minijuego dedicado a ello? Este sitio directamente no se abre Vacas Tienen guernos, ¿no? Ah, no Vacas ¡Vaca! Tu huertito Oye, que el conejo me está robando la comida, ¿eh? O sea, en el mundo exterior no hay minimapa Pero hay brújula Pero en ciudades sí va a haber minimapa Pues mira, no me vendría mal Lo primero un banguito ¿Me chocobos, no es cierto? A sentarme Para beber agüita Va, que me curo entonces A ver, la máquina es pintada la vende un objeto que te ayudan, vale Vende un cojín de oferta 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 Bateria de guardia crítica la tengo Brazalete macio ¿Qué es mejor? Tío, defensa mágica, cuidado eh. Dale. Backload, obviamente. Aro de metal. Queda mejor defensa. Es que la de hielo la lleva Tifa. Vale, no. Vamos a empezar con más nivel que el original, el original empieza al 1 si no me equivoco. Esto es síntesis, es algo que no tengo aún. Ah, vale, los manuales, pero por ahí fue. Ya mismo. Aquí, giro de contraataque, encena. Espérate, ¿cuál la he pillado? Ah, pillé esta. Aeris. Mi tentación de habilidades sincronizadas. Estallido más fuerte. Y técnicas secretas. Alí, alí, alí. Buenas tardes. Ah, que necesitan ser. Estarían en el avalanche, chicos. No es bien, estoy en tu lado. He escuchado que sentí aquí de mi camino. Estás segura aquí, pero no bien. El sonido de eso. Shimmer's leaving no restric所. Se podría tener un coche en el barrio por un marico. Esperaría que tuve Sabre. Si está ahí. Localiza el contacto de Brodin. Y me mandas más lejos. ¡Eh! No toques. Sigue tocando. Alguien quiere un duelo de cartas. Mucho tiempo ha sido un duelo de cartas. ¿Dónde quieres que vaya ahora? ¡Hala! ¡Hala, hala, hala! ¿Puedo viajar rápido, por cierto? Bueno, todavía imagino que no. Un poco más y me dice, ve a matar a Dios. Pero por en medio, haz cosas que te permitan que faciliten tu tarea de matar a Dios. Tú ya verás lo que hace. Algo parece matar. En Zelda, que desde el principio, ¿puedes ir a matar a Aganondorf? Te va a salir mal, pues. A menos que seas muy bueno, obviamente. O hagas las vigrias que hace la gente. Oiga. Ah, pues esto no es una ciudad, es simplemente molinos. Como concepto. A ver, que según esto en mi paquete está a cuatro paradas. Está entrando en la algaba. Cerca y no. Me está llegando el paquete de verdad, el Final Fantasy Revive. Cerro y cinco. Ah, no puedo subir. ¿Aquello fuente? No, fuente cóndor no es. No, fuente cóndor no es. No, fuente cóndor está encima de una montaña. No creo que sea. Y algo que hace? Taque coge. Checkille. ¿Se supone que, como en las otras ruinas. Tengo que encontrar un par de cofres. Molinos. Concepto. Creo que a los molinos no puedo subir ni entrar. Tengo que ir a un kilómetro. Por lejos. Y 44. Ya, 44 minutos. Creo que me he tiempo a llegar allí. No podremos conseguir muchos combos. Creo. Y lo pongo ahí y me pone... Averigua cómo cruzar el marjal. El marjal no es como el pantano ese en el que estaba la serpiente empalada y tú en el juego te decías... Ha roto. El filo pasó por aquí. No, no, arrancó un... Han reaparecido los elefantes de hielo. Vale. ¿Cómo cambio un miembro del equipo? Rápidamente. Ya, si pulso el triángulo, guardo. ¿Para qué? Formación... ¿Ajuntos de combate? Barred y Dread 13. Waris y Tifa, Equipo Femenino. Es que creo que lo tiene Tifa. Es la magia de hielo. Ah, no, no. Y... mismo. Mira las habilidades de los combis para sacarlas también. Eso como no lo vayas haciendo desde el principio, luego es una putada. ¿Un segundo? Estoy hablando de cuáles son, por cierto. Campo mágico y Taconazo. O sea, son las mismas. Faroignio y la única que no conocieron es la de Red 13. Porque Red 13... Oh no, el conductor tiene que hacer más paradas. Shit. Hostia, quería que era el ángel de la guarda este. La señora de la barriada del... Ah, este es el que nos trajo al final del trayecto del... del DLC. Tiene él. Ah, este pavo es el de la granja de los chocobos. Bueno, que ahora llevamos un camión con chocobos. Pero bueno, señor. Lo haré, lo haré. Créame. ¿Cuánto el juego me deje? ¡Wiii! Es que he visto pájaros aquí. Ah, pero no sois enemigos. Pues me extraña un poco que lo de las torres de control me la tenga que decir alguien en plan... ¿Eh? ¿Pero es que hay unas torres topes guapas que puedes activarlas? ¿En el mapa? Ah, pero luego no sé qué tan necesarios me serán los recursos. He cambiado a Tifa o a Eris. Para sacar las suyas. ¡Hombre! ¡Oh! Que la ha matado. ¡Ah, no! ¡No la ha matado! ¡Es que suba ese nivel! Pero bueno. ¿Puedo invocar? Nah, no para el momento. No para mágico. ¡Deja de esquivar! Que no es ni esquivar. Se mueve y punto. Los horrors compis se quedan como fuera del combate lanzando algún ataque o lo que sea si su... parece. ¿Quién hay? Ah, tecno rapaz. Es Tifa la que tiene el hielo. Vale, ahora me toca la de Iris, que es la de campo mágico. Parece que al menos en este tampoco estoy y no estoy teniendo los problemas de audio que tenía ayer. Ayer había algún momento y así suelto que me pardeaba a mí. Ah, eso no dos saltas. Ahí se ve un poco del pantano. Del marjal. Así que hay cofres, no se ven. ¿Eh? Mhmm, mmm! Nada. Nada. Se arruinan ese punto. No contienen nada. 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 Una poción. El mapa dice algo de estas ruinas. No, no dicen nada de ello. Ya quedan... Resistencia va igual. No, no tienen debilidad. La verdad es que salgan de la Matrix con una potente habilidad devastadora. Tiene que ser una habilidad. 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 ¿Cómo es? Que ha tardado un montón en utilizarla. A ver si lo dejamos al menos al inicio del... del marjal este. Ah, está ahí delante. Tiene que ser una habilidad. El mapa dice algo. Tiene una señal muy extraña aquí. Hay como un espacio aquí atrás, ¿no? Creo. No, eso es mafo. Fofoque. Ah, en cladero del marjal. No recuerdo. No recuerdo. No recuerdo. Ah, pues pensaba. No recuerdo. Ah, pues pensaba. ¿Qué era eso? ¿Qué era lo del bicho clavado? No signo de Shinra. Sí. Por cierto, Barret se quita las gafas. Ya parece de por vida. No recuerdo. Puedes borrar un barco. Hacer nuestro camino a través. Entonces... Seguire a través de las minas. Y seguir adelante hasta que lleguemos a Junai. Claro. ¿Por qué no? ¿Te confías a estos hulpes rotos? Quiero decir... Podemos. No. No. Entonces, tal vez... Vamos a nadar. A Midgard Somart. Ahí está. A Midgard Somart. Ahí está. Pero, incluso si estás lento... Puedes borrar un chocobol. Te verás seguro. Si no, si no rápido. Entonces, dame a Bill la palabra. Y él te va a pegar. ¡Un perro! Bueno... ¿Puedes borrar algunos perros? ¿Puedes? ¡Woohoo! Hostia... Red... Brilla un montón. Ah bueno, es su cola. Al rancho de Bill. Venga, vamos a ir a los chocobols. Vamos a verlo. No quiero dejarlo aquí. Tengo tres minutos y medio para llegar. ¡Waah! Ah, va a llegar. Ya. Ya os vemos. No sé si hay cosas por los alrededores. Que casi... Que no se vean, me refiero. Ah, para arriba, ¿no? ¡Hala! 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 Está a tomar por culo. Estoy bien de salud y tal, ¿no? Bueno... Recemos porque arriba... Haya un... 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 Me entiendo. Es que las de Iris son un poco las más coñazos. Realmente no, porque aunque no hagan daño haría golpear con básicos. Recarga igual. ¡Ay, pero no recargues! ¡Hala, perdona! Y Fa se moriciona. No, pero no mi mejor. Por haber ganado con alguna maestría de materia. Subimos al molino. Hacer cosas de molino. ¿Puedo entrar? Un solito no hay enemigos porque Tifa está en la verga. Enemigos. La poción de la muchacha. ¿Pero realmente? Solo me hace falta a Eris ahora mismo en el grupo. Que me recargue. No quiero cargar la caja. ¡Vamos! Necesito más magia. ¡Aquí viene! ¡Un golpe más! ¡No te sube la pericia! ¡Esto es para ti! 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 ¿Estás en el mercado para unos amigos de la pared? ¿De alguna vez? ¡No! ¡No! ¡Nos necesitamos para entrar en el campo de la pared! ¡Esto has llegado al lugar correcto! ¡Es happier! ¡En el pasado! ¡Ver örrio, propías robar! ¡In cuanto uno hubiera Может ganar subteras vinden en unineato con el intenso pronto! ¡Suscríbete! ¡Göbos! Yo, ya han松 el示yente acabó en el cuerpo! ¡Suscríbete a los jugadores! ¡Ay uh! ¡Esto es que las 10 horas, ¡Esto promesas rentas! que le da la potencia para flotar, mientras que sus piernas limpias pueden descargar un motorboot. No incluso el deseado Midgard Sormer, uno de los más rápidos fiendes alrededor, puede seguir con ellos. Pero no necesitas convencer, solo necesitas apuntar a un chocobo duro de trabajo, la limousina de dos de la naturaleza. ¿Es pasar por todos los puntos y hacer alguna tontería? ¿Antes? Ahí está el chipmunk para descansar. Vale, Dios calma. Me parece un castillo. Ya mañana veremos a los chocobos en condiciones. ¿Qué se puede comprar nuevo? Porro cojín. No me interesa. La materia de hurto. Por cien dólares. Ah, pero es otra materia de hurto. Charatín. Charatín. Matangao, señor. Vale, tengo 5 PA, ¿no? ¿En qué momento aumenta el precio? ¿Es necesario 5? Ahora mismo. Bueno, realmente esto me pueden retener afuera de cámara, tranquilamente. Vale, parecía mucho más grande. Pues... Puedo entrar en la casa de Bill. Bill me ha enseñado a utilizar las... las forras estas de vigilancia. Tiene una ahí. Un poco por la cara. No, pero puede que me enseñara a utilizarla. Ah, un cofre, coño. Un cofre. Un cofre de chocobo. Vale, no voy a entrar ahí porque... claramente está la misión. Gente. Nos quedamos aquí. De mañana vemos... los petearán chocobo. ¡Ah! ¿Qué es con la mirada? ¡Sigue! De mañana petearemos y montaremos a un chocobo. Hasta entonces... Nos vemos mañana. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo directo. Fantasy 7. Adiós. Adiós. Adiós.